El libro El Alavés desde la grada de Agustín Abascal recopila 171 artículos de este colaborador del diario de noticias de Álava que abarcan cronológicamente nueve temporadas en los que narra con su particular visión crítica los hechos acontecidos en este periodo de tiempo del deportivo Alavés. Por él van desfilando los diferentes protagonistas que han conformado la historia de este club en estos años. Gracias por ver el video.